Azteca Tucson y Arizona Bilingual Magazine te invitan al décimo evento anual de regreso a clases Este sábado 31 de julio en el Centro de Convenciones de Tucson Se están regalando mochilas a todos los niños en edad escolar Útiles escolares, habrá una feria de recursos para toda la familia Música en vivo, bailables y muchos regalos Recuerda, gran evento de regreso a clases Este 31 de julio de 10 a 1 de la tarde Te esperamos Música